Hola, amigos, bienvenidos. Vamos a ver cómo crear 10 cuentas de correo electrónico con tan solo un registro y que podremos ver además en una sola bandeja de entrada. En el buscador escribimos tan solo tres letras GMX. Crear cuenta GMX. Escoge tu dirección deseada. Rellena el formulario como en cualquier página. No hace falta teléfono, pero si quieres usarlo como forma de recuperación de contraseña, introdúcelo. A mí me vale por correo únicamente. Ya podemos iniciar sesión. Ahí tenemos nuestro correo, pero para agregar más direcciones, también llamadas, alias, iremos a Más. Configuración. Direcciones alias. Introducimos una. Si ya está ocupada por otro usuario, nos lo dirá la web y tendremos que poner otra. Ahora sí. ¿Ven que figuran las que vayamos agregando en la parte superior? Como todas las direcciones se verán desde la misma bandeja o buzón, pueden seleccionar la que gusten como la dirección que verán los demás cuando envíes un correo. Tan solo hay que darle a la llave inglesa y seleccionar. Forma más rápida de tener muchas direcciones de correo electrónico. Además, este servicio no tiene nada que envidiar al que ofrece Google por Gmail. Es una buena alternativa. Así. Como todas las direcciones se verán las direcciones. Sí. 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 Sí.